Ramiro Narváez. Quiero agradecer la presencia de este auditorio reducido pero selecto y les invito a que realicemos algunas reflexiones respecto a este proyecto de ley. Lastimosamente el sistema financiero le ha orillado a la sociedad ecuatoriana y a los clientes a exigir a esta Asamblea Nacional reformas para que los protejan. Hay que reconocer, sin duda alguna, el sistema financiero juega un rol importante dentro de la sociedad. Permite generar inversión, permite que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes incrementemos nuestro patrimonio a través de la deuda, terrenos, casas, cualquier propiedad. La banca ayuda al desarrollo nacional, ayuda a la producción. Por supuesto que sí, nadie desconoce eso, pero necesitamos una banca responsable, solidaria y ética. Una banca que esté comprometida con el país. Les quiero invitar a algunas reflexiones, colegas asambleístas. Lastimosamente nuestra banca se enfoca a hacer negocios donde sabe que hay rentabilidad y utilidad. ¿Sabían ustedes que el 56% de los ciudadanos ecuatorianos no están bancarizados? ¿Por qué creen? Porque a la banca no le interesa hacer negocios con los pobres. Porque ahí no hay ganancia, porque ahí no hay utilidades. Ahí tiene que ir la banca a trabajar. 56% de pueblo ecuatoriano que no está bancarizado. Son pocas las instituciones que han ido a trabajar con estos segmentos. Las cooperativas de ahorro y crédito también lo han hecho. Y hoy hay leyes que están destruyendo al cooperativismo. Y hago un paréntesis para enviar un mensaje a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que no está cumpliendo adecuadamente con su rol y está desprotegiendo el adecuado funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Les voy a comentar algo para los que me escuchen y a los que no me escuchan que les cuenten. Un préstamo que saca una persona pobre, que trabaja en el mercado, que tiene una tienda y que tiene que pagar diariamente una cuota cuando se calcula la tasa efectiva. ¿Saben a cuánto asciende la tasa efectiva? A 1.238% anual. 1.238% anual. Y eso se genera por la rotación del capital. Ahí tiene que ir la banca a trabajar y a otorgar los créditos para que los pequeños puedan surgir y no únicamente ganar grandes utilidades. Por supuesto, colegas asamblistas, que hay que preocuparnos para que bajen las tasas de interés, pero también hay que preocuparnos del acceso al crédito. ¿De qué sirve una tasa de interés baja si no tengo acceso al crédito? La tasa puede ser del 5, del 2, del 3%, pero si no tengo acceso al crédito, no sirve de nada. 56% de la población sin acceso a la banca. Claro, la banca es un gran negocio y la banca tiene un gran poder. En el año 2019 ganó 504 millones de dólares. ¿Tienen derecho a ganarlos? Por supuesto que tienen derecho a ganarlos, pero tienen que reinvestirlos en tecnología, en cobertura, y atender estos segmentos desprotegidos. En pandemia, en el 2020, las utilidades fueron de 223 millones, colegas, cuando la señora de la tienda, que está a dos cuadras de las casas de ustedes, los que viven en barrios populares, como la mayoría, y no en mansiones, cerró su negocio y perdió las ventas durante todos esos tiempos. Los bancos cerraron sus puertas, pero seguían ganando porque el interés seguía corriendo. Por eso necesitamos una banca responsable, ética. Hoy día, y les invito a hacer esta reflexión a todos los que se abstuvieron para que entre esa mal llamada ley de desarrollo económico por el Ministerio de la Ley. Esa ley permite ahora que los bancos tengan mayores facultades, que ya no se dediquen solo a la intermediación financiera, que puedan hacer otros negocios, que puedan seguir incrementando sus utilidades y las saquen fuera del país, que los accionistas de los bancos puedan sacar créditos vinculados. A eso se abstuvieron una cantidad importante de asambleístas de este pleno, dando más facultades a la banca, cuando lo que teníamos que hacer es tener una banca más solidaria. Hoy día se ha presentado para segundo debate la ley en donde se busca erradicar las malas prácticas financieras. Hoy día se ha presentado un proyecto de ley que busca defender los derechos y establecer principios de responsabilidad para la banca. Pero quiero hacer algunas observaciones. Se le está dando la responsabilidad de la supervisión de que se cumplan estos derechos y principios al Estado. Y cuando hablamos de Estado, somos todos y nadie. También se le da la responsabilidad para hacer seguimiento a la superintendencia de bancos. colegas, la superintendencia de banco no responde a los intereses de los clientes, responde a los intereses de los bancos. Mi pregunta para los proponentes de la ley y para la comisión que analizó este tema es la siguiente. ¿Quiénes van a ser los responsables de garantizar el cumplimiento de estos derechos? ¿Quiénes van a garantizar que estos derechos que plantea esta ley se cumplan? Estos principios y derechos. ¿Cuál va a ser el procedimiento para garantizar que estos derechos se cumplan? Por lo tanto, yo me he permitido aportar con lo siguiente. Estimados colegas, en sus correos electrónicos, seguramente podrán revisar que les llegó un proyecto de ley denominado Ley Orgánica del Defensor del Cliente. La Constitución obliga, y escúchenme bien, colegas, la Constitución obliga que cada institución tenga un defensor del cliente. Hoy ya lo tienen, pero el rol que juegan es decorativo. El defensor del cliente no tiene ni las facultades ni la capacidad de defender los intereses de los clientes. Y siguiendo otras normas internacionales y buenas prácticas y legislación comparada, hemos presentado un proyecto de ley que espero que ustedes lo firmen, pero sobre todo que lo alimenten, que lo mejoren, para que los clientes del banco, de los bancos efectivamente tengan quien los defienda, pero a esa persona hay que darle facultades. Entonces, ahí les invito que pasen de los discursos a la acción. Ahí les invito que cuando hablemos de defender a los clientes efectivamente hagamos alguna acción para que eso sea verdad. Un ejemplo, el banco más grande del país tiene más de dos mil millones de dólares en activo, tiene más de doscientas agencias y tiene más de un millón quinientos mil clientes. Un solo defensor del cliente para un millón y medio de clientes. Hay que fortalecer esa figura y por eso me he permitido presentar ese proyecto de ley que les invito a ustedes a apoyar. Tenemos que garantizar que el defensor del cliente responda a los intereses de los perjudicados, que tenga sobre todo independencia y que tenga capacidad resolutiva, que sea producto de un concurso de merecimientos, un concurso público, un concurso de oposición. Espero el apoyo de ustedes. Nada contra la banca. La banca es necesaria para el desarrollo de los pueblos, pero queremos una banca responsable, una banca ética y una banca solidaria. Muchas gracias, señora presidenta. El asambleísta Rami de la banca de la banca de la banca de la banca